Igual que cuando fueron las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, el suspenso sigue después de las elecciones intermedias. Y sí, efectivamente, los Estados Unidos se siguen polarizando. Cuando Trump entró, había dos visiones. Una, la de que no iba a aguantar más que unos cuantos meses y después tendría que salir. Y otra, que era la del propio Trump, que planteaba prácticamente una reelección para el 2020. Y ahora, después de dos años con las elecciones intermedias, sigue la incógnita. Por un lado, efectivamente, los demócratas logran retomar la Cámara de Representantes después del 2011, lo cual implica un fuerte revés para Donald Trump. Y sin embargo, en la Cámara de Senadores, el Partido Republicano mantiene su poder. ¿Por qué? Porque fundamentalmente ahí es donde está la lógica de la defensa de las relaciones exteriores y también la imagen más conservadora del éxito económico que ha tenido los Estados Unidos en estos últimos dos años, en términos de crecimiento del producto, en términos de empleo, en términos de bolsa de valores. Ahora, por otro lado, también, cuando nosotros vemos la parte de los gobernadores, la mayor parte de las gobernaturas que estuvieron en juego, las ganó el Partido Republicano. Pero hubo unas alternancias muy, muy importantes en favor del Partido Demócrata en otros estados. En particular, en lo que concierne a México, dos de los estados fronterizos, California, importantísimo, y también Nuevo México, donde hubo alternancia, los gana el Partido Demócrata. Al igual que en el caso de Illinois, en donde se encuentra Chicago, una de las ciudades que tiene más mexicanos. Por otro lado, si ubicamos los estados de Arizona, Texas y Carolina del Sur, ahí los republicanos también se llevaron las elecciones, cuando también existe una fuerte cantidad de mexicanos en aquella zona. En otras palabras, sí fue un revés para Donald Trump, sí fue una derrota en la batalla, pero no ha perdido la guerra. Y es importantísimo poder ubicar cómo se agarrarán ahora entre demócratas y republicanos, cómo serán los nuevos equilibrios de poder y cómo finalmente los mexicanos nos quedaremos entre la expectativa y la acción, viendo cómo lo que hagan ellos será determinante en lo que haga el próximo gobierno mexicano. Difícilmente será el mismo López Obrador, bajo un control y fortaleza republicana, que un López Obrador con un partido demócrata ascendente. Esperemos, pues, en los próximos meses ver cómo se organizan los acuerdos entre los partidos norteamericanos después de las elecciones. Gracias.